En una tienda de ropa de hombres y Ramón iba a conversar con el... Ahí viene el DJ con la cerveza, ¿verdad? O sea, mira, iba allá y yo lo conocí. Tenía una frase que decía, que majá casaba en trampa. Esa es una frase de... Majá casaba. Sí, sí. Mira, pero este muchachito... Chepe, le voy a contar un cuento de esa de la longevidad de Fidel Castro. Dicen que el presidente de Ecuador, Correa, fue a Cuba y le llevó un presente al nombre del pueblo ecuatoriano. Le llevó una tortuga de la Galápagos, pero bebé, la tortuga, chiquita. La tortuga es pequeña. El comandante le dice... Mira, mira, mira el perro, mira el perro contra el chiquito. Mira, mira el perro macho, si quiere, no quiere jugar. Comandante, aquí le traigo el obsequio en nombre del pueblo ecuatoriano. Y le lleva las tortugas. Pero unas tortugas de Galápagos que duran como 300, 400 años, pero bebé, chiquita. Y la queda viendo Fidel así, va. Reciba la ley. Oye, chicos, no puedo recibir el regalo. ¿Por qué? Mi comandante es un regalo del pueblo ecuatoriano. No, disculpa, no las puedo recibir. ¿Por qué? Dígame la razón. Que mira, chicos, después unos encariñan animales, se mueren y unos queden encariñados de ellos. Ya dijo que no se va a reeleger. No es que le dijeron que no va a reeleger. No, pero él también. Como es que él hubiera peleado. ¿Ya dijo que no va a reeleger? Raúl. No, él tiene poder. Lo que me parece a mí que es correcto porque hay que darle oportunidad a la otra gente. ¿De quién estás hablando? De Ecuador. Ah, de Ecuador. Hay que darle oportunidad a la gente. Como aquí que yo soy el macho y el macho. Quiero casarte por aquí toda tu vida. ¿Lugochón?